Yo nunca había visto una chica igual Jamás creí que alguien así podía existir Jamás creí que alguien así podía existir igual a ti Días y días me pasé mirándote Noches y noches me pasé soñándote Jamás creí que alguien así podía existir igual a ti Y basta ya, no, no quiero más Soñar, pensar y hablar de ti Lo que yo quiero es tenerte junto a mí Que tu alma y cuerpo sean solo para mí Jamás creí que alguien así podía existir igual a ti Camás creí que alguien así podía existir igual a ti Gracias.